bienvenidos una vez más a su programa visión rdn con la conducción de ariel lara bajo la producción de josefa díaz hoy con un contenido va a ser interesante y con mucha información quiero que se suscriban a nuestro canal de youtube visión rdn vamos rumbo a los 50 mil suscriptores hoy tenemos una persona muy especial amigo de la plataforma una persona que ha llevado un trabajo en el periodismo totalmente independiente usted esté de acuerdo o no con él él hace su trabajo y es el amigo rafael guerrero como está rafael saludo ariel dice un viejo adagio muy dominicano que hay que cumplir con lo que uno se compromete y teníamos esto pautado para meses atrás por cosas de la vida no se pudo claro y ahora es rafael guerrero que llama ariel y le dice ariel quiero cumplir contigo aquí estoy enteramente para ti para tus suscriptores hay que apoyar la gente mía apoyen a ariel que viene haciendo un trabajo extraordinario y el sol sale para todos claro claro yo les digo a los suscriptores no le cobra por suscribirse en todos los canales que eso es gratis eso es gratis no y el tiempo de dios perfecto y lo traemos en un momento rafael en un momento que usted ha sido tendencia he visto y literalmente algo único porque un comunicador hacerse tendencia en twitter fue tendencia con tantos temas nacionales de importancia compitiendo fue tendencia también en facebook de la tendencia de facebook y en youtube paralelamente en las tres redes sociales que eso es algo que o es de objeto de estudio o es digno de admiración sólo por lo que se hizo y es con el tema d el recién extraditado césar el abusador que usted ha dado unas informaciones que han impactado y yo le pregunto lo siguiente rafael si se puede saber y si el público puede conocer cómo usted hace ese enlace con cesar primero para obtener esas informaciones mira primero te me refiero a la tendencia si tú sabes que nosotros somos una plataforma tan como con tan poco power de conocimiento estratégico y tecnológico que yo estoy haciendo el trabajo y vemos que los vídeos van bien caminando pero no tenemos conocimiento de nada de eso hasta que el amigo leonardo jaquez me manda y me dice mire pero usted está acabando usted está de tendencia en todos los lados y me dice ya usted tiene tres días corrido y yo le digo al hijo mío bueno pues hoy no vamos a hacer vídeo porque cuando viene a ver ahora sí es verdad que le salen a buscar a nosotros y ese día pautamos y entonces retomamos al día siguiente cesar el abusador con cesar emilio peralta yo soy el primero que hace una serie de análisis mostrando dando primicias e inclusive yo creo en en el canal corrupción al desnudo yo iniciando con con un lema que yo decía le voy a sentar a cesar el abusador en el despacho de danilo medina eso fue lo que me trajo todos los problemas del mundo y comencé con esa serie donde yo decía quien llevo quien presentó a cesar con danilo como le entregaba el dinero todo y entonces cesar me contacta ya si pongo el primer audio y de ahí me hacen salir del país pero yo estoy comenzando lo que tenía como tres mil y pico cuatro mil seis mil suscriptores estando en eeuu cesar me contacta y me dice cuando está hablando conmigo mire pero lo primero que yo quiero que usted sepa es que yo me dio me incomodo pero lo paso porque usted lo que está diciendo la verdad y nadie ha tocado la puerta mía diciendo que usted quiere un peso está haciendo su trabajo me duele pero la verdad ahora yo le quiero hacer una pregunta de dónde diablo usted está sacando esas informaciones y ahí comenzó a través de tercero una pequeña relación yo me incomodo con cesar porque yo soy una persona un temperamento difícil yo a mí nadie me lleva por donde yo no quiero caminar y me empujan y yo protesto y a la segunda me cuadro no importa lo poderoso que sea el otro y entonces ahí yo agarro hacerse lo mando al carajo y hasta un vídeo hasta un vídeo le hago porque me amenazaron tercero de él que mira que como tú te atreves y eso como que eso son los muchachos regozo que tú y te hay mire coño se van todo al carajo y entonces hago un vídeo y le di a cesar entonces cesar comienza a escribir mi yo va el carajo y entonces pero viejo el diablo y será que el fulano te dio dinero que yo pues como al mes volvemos otra vez yo le digo que tú no puedes venir con frecura conmigo y entonces él me sorprende un día y me llama y me dice doctor vamos a hacer la pase porque yo usted tiene mucha credibilidad entonces usted no molesta usted no anda pidiendo como los otros entonces yo quiero abrirme con usted además yo le veo plomo a usted de que usted es un tipo de palabra y yo quiero hacer esto y entonces ahí comenzamos a salir yo a grabar toda la noche al extremo de que a veces esa me llamaba de noche y durábamos dos horas hablando hasta de mujeres que de mujeres fulana y fulano y el dato ahí tocando tema y nosotros gozando pero te voy a dar una primicia para no venir aquí así para que me recuerden aquí en visión tú sabes que yo le digo cesar vamos a hablar de muchas cosas nada más no es de narcotráfico los militares los políticos hay nada que tú ha hecho lío la calle pregúnteme lo que usted quiera pero pregúntemelo a mí yo le digo con la verdad nada no 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 todo yo soy incapaz de estar levantando y menos de narcotráfico y lío césar a mí me dijo alguien que tú le diste una pela a vladimir dotel entonces el de lo ilegal el de lo ilegal es la mesita porque te toco este tema es obvio que si el gobierno no sé no quiere trancar danilo césar lo va a traditar porque todo está ahí y a los americanos tú no le puedes hablar mentira porque te ponen polígrafo porque saben son profesionales tienen siglos haciendo ese trabajo y entonces ahora las bocinas de de danilo quieren desacreditar restarle mérito a la declaración que está dando el abusador pero señor el abusador nadie le está diciendo miren aquí le va a hablar el graduado de honor de halva el ph de en tal cosa no no delincuente un narcotraficante por un tipo que tiene honor que está contando su verdad los otros que él menciona y que se defiendan porque no hemos visto nunca danilo decir yo no le recibí un peso a cesar el abusador o a lo que él dice fulano le llevaba fulano me presentó y me han llamado a mí a pedirme cacao pero yo no desmienten a cesar entonces en una emisora de radio las bocinas de danilo medina sacan al papá del colombiano que murió en la cárcel a que dominicano le importe esa vaina porque y se sale en monaguillo se sale un delincuente el de la cárcel de la pideos de la picota de colombia sí y yo tengo todo en audio de cesar lo que pasó ahí pero no lo deja para ver hasta dónde se arriesgan y entonces ahora sacan que cesar le dio una pela a vladimir dotel porque vladimir dotel él lo quería llevar para su discoteca y dijo yo no le canto a narco yo no voy para allá yo no sé gente de discoteca y se sale incómodo para que vean que se sale a la mala le doy una pela qué pasó ahí cesar me dice guerrero vladimir yo era su seguidor número uno y yo fui hasta puerto plata verlo y un día yo me topo con él y me traicionó la emoción y voy donde él pero a mí no me conocía nadie me dice el abusador y voy donde él le digo es vladimir yo soy fan número uno tuyo y tal cosa y me dice un pariente de dotel que él parece que tiene problemas personalidad como bipolaridad que ahora está tranquilo y de repente se pone se salta que ahora está contento y de repente se pone guapo y empujó a cesar y le dijo delante de todo el mundo mire basura eche para allá como usted está revelando una y cesar con los audios de cesar y cesar me dice doctor yo digo por qué este hombre me maltrato si lo que estoy el ambiente la sí mismo en el ambón que ando con él porque ese tipo era mi ídolo doctor delante de la mujer que yo andaba y todo ese tipo me empujó y me dijo basura y de una vez la seguridad del tipo me jalan para allá y me arratan doctor salí y en el camino encontré una una manguera y le di como 20 manguerazos y lo saqué afuera dándole manguerazo y se salvó porque se mandó y anduvimos 14 calle en adelante y yo atrás para ver si lo agarro pero el tipo corre bonito aportes de la verdadera historia y he confirmado entonces sí pero no de que porque venga a cantar obligado a mí no 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 hombre pero venga acá porque tú sabes que hay artista que se le ve el artistaje de la cabeza y este tipo el mismo lo confiesa y doctor voy de lambón donde este hombre y delante todo el que yo no me empujo me quitan esta basura de ahí pero este tipo de lo que yo lo que le estoy lambiendo pero y yo quiero hacer una pregunta con don rafael en ese sentido y entrando en contexto cuando él hace ella ese acercamiento a usted luego de que usted le dio piña vamos a decir en el largo que cesar se acerca usted él estaba él no estaba en prisión todavía ya en prisión yo no conozco a cesar personal ok yo vi audio audio y combinó y hablamos por teléfono pero desde que él cae preso yo tenía unos audios de cesar pero yo nunca he tenido contacto es más yo cometo un deslipo que yo no conozco a cesar y hay un capo de la organización de él que yo lo pongo le dicen el nato y yo digo miren a cesar ahí y yo digo pero se salen está tan fuerte aquí como que se puso rebajado que lo que ha pasado y me estaban a estar relajando miren a este hablando y cuando yo hablo con cesar yo le digo no pero lo que pasa que yo no te conozco pues yo y se sale que me dice a mi doctor porque yo le digo enano enano ven enano dime que tú estás haciendo y el me hizo todo usted está equivocado yo tengo 5 10 yo le digo 5 10 de donde tú te ves chiquitico pero yo tengo 5 10 fuerte y éstilo porque no lo conozco nunca lo he visto personal pero después que nosotros hacemos esa empatía hoy discutimos influyendo y yo me pongo guapo con el dos días y los mando al carajo y al otro día del cese te pasó yo inclusive en una él le da una entrevista a la periodista de dominicana que está en colombia y yo le digo yo voy a dejar de llamarte tú dándole entrevista esta gente entonces para que uno está grabando y tú me dices todavía no la saque y tú habla yo doctor esa mujer vino aquí hace 100 años y yo hablé con ella 10 minutos y de esos 10 minutos de esos 10 minutos dos minutos y de esos dos minutos ella a cada rato saca 10 segundos ya yo ni me acuerdo si yo veo a esa señora ni me acuerdo de ella pues yo le digo tú me vendiste y él me dice fumando que usted está yo le voy a poner todos esos audios la gente no sabe se sale un tipo guapo y un tipo agresivo porque lo ha demostrado en su vida porque se sale de la calle y no estudió pero se sale un tipo que piensa tiene una inteligencia empírica pero sobre todo después que tú te compenetra con él ese es un tipo agradable un caballero es como si fuera un muchacho grande yo quiero que ustedes sepan que cesar me ha llamado a dos de la mañana para hacer un chiste total mire hoy el chiste que me han hecho a vivir un colombiano aquí es un chiste y yo le digo yo pero tú crees que yo soy bajo igual que todo como que yo soy vago ahorita vienen a levantarme a mí aquí o sea este ese tipo de persona que no es el comer yo voy a yo tengo unos audios donde yo lo enseño como que vamos a grabar y cuando yo saque esos audios la gente se va a orinar con cesar porque ven señores son capos pero son seres humanos o sea conmigo él no está no me ha dado un peso ni le he quedado mal en un negocio nada o sea él y yo estamos en chelcha y cuando me riego lo mando a bañarse y después al otro día me dice usted está guapo todavía yo no sé cómo usted es tan guapo sin ser delincuente y me ha dicho inclusive doctor la verdad que un viejito fresco mire como usted sale necesito yo sólo componen todos esos audios regozo que lo maten doctor pero yo le voy a preguntar algo también don rafael que usted y ahora lo voy a poner en contexto algo que usted dijo yo quiero que edifique al público porque lo hemos traído aquí como usted tiene esa esa cercanía por lo menos de los audios tiene tiene información privilegiada y es lo siguiente usted tocó ahorita que usted dijo que si el ex presidente danilo medina no cae preso aquí puede ser que sea traditado en que usted se basa para decir eso si no puede edificar al público yo quiero que ustedes sepan que el departamento de justicia en los estados unidos no juega señores estados unidos es el país más poderoso del mundo y a lo interno las cosas funcionan el narcotraficante el delincuente el criminal cuando los gringos lo tienen tiene que negociar porque allí no se relaja allí te dan cadena perpetua tres cadenas perpetua 200 años 100 años de premio entonces la gente le tiene miedo a ese sistema pero los norteamericanos quieren información porque los norteamericanos después que te tienen saben que te tienen reducido a la mínima expresión entonces ellos quieren saber quién eran los verdugos que te apoyaban quiénes eran los los generales los políticos si es verdad que tú tuviste acceso al gobierno y el capo para que entiendan eso es que esté negociando con el departamento o vaya a negociar con el departamento de estado con la fiscalía en estados unidos el departamento de justicia y le dice cinco mil verdades y le dice una verdad a media y los gringos te la prueban que era media o le dice una mentira se te cae todo porque eso viene en el acuerdo y te dicen cuánto era que te íbamos a dar 10 años y cuánto era el máximo que te dijimos al principio 100 dale 150 y te dan con todo te calculan todos los delitos que ya tú confesaste y te dan pena por todo eso agravado entonces César no es un tonto para César decir a esta altura de juego Danilo Medina le di tanto le di 200 millones le di 20 me monté los aviones delidos hice tal cosa porque que él allí no puede ir a hablar disparate él allí tiene que hablar cosas y que ellos comprueben que eso que él está diciendo es verdad entonces ¿quién presenta a César Emilio Peralta César el abusador con Danilo Medina? Jackie Fermín yo lo digo en uno de mis videos Jackie Fermín yo inclusive una vez hablé con la señora Jackie una mujer de muy buenas relaciones con el gobierno francés con la embajada de Francia aquí y la verdad no es que no es que me lo estoy inventando ¿quién buscaba el dinero cuando César mandaba el dinero al principio a Danilo Medina que estaba en la zarazote en la oficina política que era oposición que estaba en campaña que estaba por ser candidato Kenny Alora que era la asistente de Danilo y que después estuvo en el INAIPI creo y Alfredo Alonso que era su esposo que inclusive salió disparado de Palacio por problemas con Carlitos Párez Pérez porque estaban vendiendo los turnos para ver al presidente disparate así los dos llegaron a recoger dinero de César el abusador y iban acompañados de un capitán que en ese momento ese capitán era de la escorta y César le entregó mucho dinero según la la palabra del mismo César en Bellavita Mó en el en el parqueo hay un caso importante que Danilo Medina ya a su tau le devuelve unos 300 mil dólares intenta devolvérselo a César y ese dinero nunca llegó a la mano de César eso se quedó entre las manos de Carlitos Párez Pérez y de otros cercanos es más se dice me dice César a mí que por eso es que sacan a Alfredo Alonso de de Palacio porque no se sabe si fue él si fue Carlitos quien se quedó con esos 300 mil dólares que da y si Danilo manda devolver 300 mil dólares porque lo manda devolver y habla de que en un momento determinado porque él daba 100 mil dólares todos los lunes que en un momento determinado pero a veces necesitaban 20 30 ya finalizando estaban abajo en la romana y que fueron donde él y él fue de una vez y llevó los últimos 20 millones de pesos y lo lleven efectivo y todo el mundo sabía que César era un capo y dice que a Jenny Berenice le estaba dando seguimiento y él asustado le dijo a Palacio oiga esta mujer y yo le tengo miedo y a los 15 días destituyeron a Jenny la ascendieron la subieron a corte pero la dejaron prácticamente en el aire y muchísimas cosas así o sea que en ese momento a la actual fiscal según las informaciones que usted da Rafael Guerrero entonces la habían destituido por por César eso dice el capo eso lo subí yo en un audio que yo mismo le pregunto o sea tú estás diciéndole al país que posiblemente a Jenny la destituyeron de fiscal del distrito ascendiendo la corte porque tú la reportaste y me dijo que sí sin embargo de Jan Alain él dice Jan Alain esto es lo otro doctor no puedo decir Jan Alain yo nunca hicimos negocio Jan Alain hacía negocio con Coto que es otro capo que ya en el mismo caso se entregó para extradición si hay algo importante yo vi en Twitter me parece que fue a Vinicito que dijo wow como resaltando las informaciones que usted de ese audio y como los medios no se han hecho eco de eso entonces le pregunto algo en cuanto a la prensa si usted que que es un comunicador frontal y que y que tiene independencia porque usted le entra a todo el mundo hasta a mí a quien sea y eso se destaca y como usted ve la prensa entonces tradicionar que usted presenta audios que no es que usted está diciendo no no que presenta audio y nadie se hizo eco de eso que que pasa ahí Rafael Guerrero miren desde que yo salí la credibilidad que tiene Rafael Guerrero tú puedes reunir a todos los medios radios escrito televisivo a todos sin excepción y pueden hacer una encuesta yo no sé cómo se hace una encuesta pero ellos pueden pagar su encuesta ellos mismos y Rafael Guerrero tiene más credibilidad que todos ellos juntos desde que yo salí ese tipo está loco primera vez que se estaba hablando en este país de los militares cuántos generales hay presos y no hay ni siquiera cero cero punto uno deben estar presos el noventa por ciento porque todos robaron todos Rafael Guerrero habló de las queridas de Danilo y por qué no me demandan la querida y dos o tres más que chancé porque ya están casadas y entendí porque me lo dijo una gritó una y me dijo doctor yo también en Estados Unidos y después yo me senté y reflexioné y yo dije tú no tienes derecho a dañarle la vida a una persona por todo hace un programa y y sopecé que tampoco ellas se habían beneficiado tan tan altamente como la demás en lo económico y la chancé son como 30 queridas Danilo hasta hijos tiene con con algunas pero yo menciono a Jaldeni que ella y el hermano el esposo de Tuesca se llevaron la viso y Danilo le entregó la viso a esa gente esa gente se llevan 4 o 5 mil millones de ahí y esa muchacha andaba en un cupel y esa muchacha tiene en casa de campo villa de 5 millones de dólares en un malecón center tienen como como 4 apartamentos y unos rodando tú quieres que yo te diga cuando yo vine al país yo dije no no pero yo venía con una idea clara para donde yo iba yo tenía mi gente vamos a saltar la oficina de la 328 de la avenida independencia no 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 ahí era que yo iba a vivir ahí iba a hacer mi canal pues eso de nosotros eso es mío porque de donde alessi que era valvero da 4 o 5 millones de dólares pues a baili le mete 2 millones de dólares entonces el estado no lo quiere no yo voy a ir a coger eso y me grabaron a mí ya yo con un equipo voy para allá yo digo yo de ahí voy yo a hacer mi programa y ahí vamos a hacer oficina para nosotros de ahí es que vamos a perseguir a todos estos delincuentes hoy me llamaron y me dije mire si usted se mueve para allá va a caer preso y mal preso ajá y porque pues usted no puede coger la justicia en su mano y me analizaron una serie de cosas porque yo como quiera iba para allá y yo después entendí yo dije puedo caer en un gancho me dije ahí hay muchísimas cosas de valor y cuando usted rompe una puerta y usted entre con mil o dos mil gente atrás apoyándole a usted se van a perder muchas cosas y usted en la cabeza usted va a ser responsable y eso lo entendí y dije es verdad pero ahora que lo tiene el gobierno en cualquier momento voy y me meto porque que esa vaina que está haciendo el gobierno con eso cerrado y nosotros necesitamos donde hacer programa y de donde porque yo le estoy haciendo un servicio al estado igual que por ahí hay muchísimas ahí hay una bomba de gasolina que tiene uno de los parientes de Danilo Medina y yo he tratado de que vayan y se la quiten y no quieren en cualquier momento llego yo con tres tigres y la sacamos a patala que está ahí y cogemos eso para nosotros comenzar a vender los combustibles nosotros porque que eso con los cuartos nosotros el estado no lo quiere cada vez que le dan tiempo a esta gente evotando el dinero ellos condiéndolo sacándolo fuera enterrándolo no le podemos dar tanto chance aquí había que salir y recoger a toda esa gente preso que 48 horas el diablo cuando ellos hicieron el entramado para asaltar el estado ellos se brincaron todas las leyes habida y por haber entonces nosotros tenemos que hacer estado de sitio aquí estos delincuentes no tienen derecho el pueblo lo apoya que haga un plebiscito rápido el pueblo lo apoya y vamos a agarrar preso a todito para poderle quitar los miles de millones que se han robado y entonces lo vamos procesando al pasito pero ellos presos y que el nieto anda allí y el nieto anda en un yate que costó 50 millones de dólares venga acá y de donde bájalo de ahí a patar y si es mayor de edad sometido también y si es menor dos tabanás y que se vaya pues váyase tu día a carajo y a trabajar pero que no podemos dejarle los cuartos nosotros estos ladrones y entonces yo desde que tenía 3 mil seguidores le estoy diciendo a la gente mira y excusame que me voy un chin de César este ladrón de Camacho de de Radame Camacho y que ustedes están esperando que uno vaya y saque a Camacho a patar de ahí y no le van a hacer nada a ese ladrón cuando Camacho hace el lío que tranca la gente en el en el play yo con 3 mil y pico suscriptores dije señores que ustedes están mal al presidente de la cámara ustedes no le pueden bocear de que es corrupto porque se va a sentir mal porque él no es corrupto ustedes tienen que llamarlo por su nombre Camacho ladrón y entonces ahí concientizando la gente para que vayan no le pueden tener miedo nosotros somos más nosotros somos la mayoría esta gente no nos pueden hacer valer un un derecho simple que ellos tienen cuando ellos no han violado a nosotros derechos humanos han violado la constitución derechos constitucionales de los dominicanos entonces no le podemos tener misericordia a esta gente y Dios que me perdone a esta gente hay que acorralar esta gente tienen que salir hay que premirlo esta gente no puede salir de ahí con ningún peso pero nada más nuestros ladrones danilo después tenemos que ir para los ladrones de leonel y los ladrones de hipólito y a los reformistas porque que nosotros somos un país extremadamente rico si le quitamos aquí no puede haber nadie usted tiene mil millones mire coño que dominicano ha trabajado para tener mil millones el que declare o declaró mil millones hay que quitarle aunque sea le dejamos 999 pero después de ahí hay que quitárselo todo ahora una pregunta me nace y es una pregunta que se haría a todo el mundo Rafael de usted porque usted dice cosas contundentes continúa lo llama y usted continúa fuego y tira para adelante hay una pregunta que quiero hacerle que parecería básica y es la siguiente usted teme por su vida en algún momento ha temido por su vida con las informaciones que usted ha soltado que usted sabe que son que usted sabe que medios no se han hecho eco de tan fuerte yo me ve la cámara bien si yo me paro si si enfoque enfoque Rafael miren miren arriba en amplio ahí mismo miren yo no ando ni siquiera con un corta corta pluma a mi me tiene que cuidar el estado si a mi a mi me quieren matar mil gente Guillermito Guzmán Fermín Rosado Mateo Narco abogado diputado senadores pero nadie puede decir a la fecha de hoy que Guerrero le hizo un video y le dijo te quito el video si me da un peso te voy a hacer un video si no me da un peso entonces yo soy un patriota a mi me tiene que proteger el estado el día que ni Dios lo quiera a mi me pase algo el responsable es Luis Abinadel Corona que tiene que velar por la seguridad mía pues yo no ando en malo paso ni ando robando ni ando en delincuencia yo estoy representando al pueblo dominicano el día yo no soy junior a mi ustedes no van a poder confundir a la gente de que estaba extorsionando extorsionando el diablo ustedes no saben que me cortan el teléfono a cada rato a mi me cortan la luz coño eso hay que hay que hay que ser mago para eso a mi me tiene que cuidar el estado dominicano porque el estado yo tengo un derecho constitucional que el estado me tiene que cumplir y velar por mi seguridad y velar porque ninguno de estos delincuentes me toque a mi por eso generales activos cuando me mandan mensajes a ese al carajo porque para un general activo si esta vaina funciona poneme un dedo amigo equivocarse conmigo tiene que pasar por el sedazo de la presidencia de la república yo no tengo nada contra el presidente de la república ni creo que el presidente de la república sea el hombre de mandarle hacer daño ni a guerrero ni a nadie pero es responsable por omisión o por hacerse el pendejo a mi no me puede pasar nada y yo no tengo miedo ni al diablo el que se me puso en el camino y esta en incorrecto fuego Rosado Mateo ustedes van a ver la primera semana de enero le voy a presentar al delincuente que es Rosado Mateo dice que ya no es un delito de alta tecnología coño usted es un delincuente usted es un delincuente Guillermo Guzmán Fermín otro delincuente y dos criminales y vuelvo y les repito aquí si joden mucho me voy con su líder político que también es otro delincuente le voy a hacer una pregunta importante cíteme algunos comunicadores o periodistas que usted entienda que están llevando la comunicación según su criterio tú mismo no va en una línea tan arriesgada como yo como la mía pero tú un hombre de familia pero va haciendo un trabajo que el pueblo que el país tiene que estar agradecido del trabajo que tú vas está desarrollando como en la línea mía en la línea mía no hay nadie yo solo pero yo lo entiendo mira somos pueblo es una plataforma excelente el piro y y ripol buenísimo quizá mejor que yo pero lo que hace Rafael Guerrero tú tienes tú tienes para que alguien haga lo que yo hago modestia aparte tú tienes que agarrar a alguien que venga con los conocimientos los principios míos y las bolas mías y ese desinterés que no le no está tan apegado a la vida y entonces tú no lo vas a encontrar tú vas y ellos te dicen tú un corrupto yo no si tú te has robado los cuartos esos son los ricos que inventan y que corrupción el que roba es ladrón el que se llevó los cuartos nosotros los dominicanos es ladrón y el ladrón tú tienes que llamarlo por su nombre y los peleadistas son ladrones en el 90% y los políticos son ladrones y casi el 90% de los empresarios muy ricos son ladrones dominicanos métanse eso ahí aquí no hay una gran fortuna que no tenga crímenes en el camino de cualquier índole pero lo tienen usted sabe lo duro mira general viola coño esto baboso que se hicieron adultos sin cenar y tú oyendo que tienen mil millones de pesos y yo en un video fulano tiene 800 millones y me están cortando el teléfono porque debo 6 mil del teléfono y no lo puedo pagar y yo digo pero este muchacho es el diablo yo era rico cuando este muchacho todavía no pensaba que iba a ser ni a la escuela estaba ah pero así si es bueno que dice danilo el estado por donde quiera que tú lo puya brota dinero señores si danilo medina no cae preso en este país los dominicanos tenemos que tirarnos a la calle aquí hay que quemar este país y hay que perseguir los políticos y lincharlo donde quiera que haya un político es más yo voy a proponer a ver si algún legislador encamina un proyecto de ley para que el que mate un ladrón o un corrupto sobre todo lo que se ha robado el dinero del estado la pena sea mínima simbólica un año prisión domiciliaria a que nadie roba aquí porque sale la gente oye machete y palo acaba con todos estos delincuentes son ladrones como es posible señor usted no ha visto una foto de la casa de Anilo Medina con la esposa y las dos niñas igual que donde yo me crié pobre de barrio una casa que no cuesta 15 mil pesos con unos mueblecitos de 300 pesos y de donde Danilo me puede decir a mi ahora que Alexis su hermanito el mal ladroncito o el menos ladroncito de ellos de los chiquiticos tiene de que miles y miles de millones de donde son magos ellos eh no por Dios ese dinero hay que recuperarlo las propiedades hay que quitársela las inversiones fuera hay que quitársela y ese con ese dinero tenemos que llevar al Estado a que lo invierta en los dominicanos si Rafael muchas gracias gracias por la oportunidad y por venir a Visión RDN usted sabe que este espacio es totalmente independiente como le digo a todos los invitados este espacio es suyo y del pueblo dominicano no ya me aprendí el camino ya en cualquier momento ando por aquí otra vez llega aquí sabe que tiene ese espacio cuídenseme mucho dominicano buen fin de año y que el 2022 nos traiga paz armonía bienestar y todos estos ladrones presos vamos a una pausa y regresamos gracias por ver el video